ok ahora sí empezamos empezando vamos a resolver esto de manera inteligente recogerte esto no voy a llevar las balas porque después no tengo espacio para nada en general vamos a darle uno no puede ir en rodeo con los hunters porque los hunters si son molestosos no quiero usar más de dos balas de la shotgun dos balas de la shotgun y un tablazo con la normal es suficiente helmet key ah ya me acuerdo de este cuarto esto es como una especie de rompecabecita empuja la mierda de tu piel que me deja eso ahí mira tanto que quería recoger algo para que la... espucha empuja 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 Empuja, empuja, empuja Cuando ustedes pueden No es cuando ustedes pueden, es cuando yo presione el botón Vamos Chúpese señores, chúpeme este Nice, un cuchillito Pero nunca sabe Hay un hoyo Para esto que yo vine Este es importante, no ahora mismo, pero será importante luego El diario de Trevor I can't get out, I have tried every possible way to escape but only to be faced with reality that I am trapped I have been everywhere, in the laboratory, filled with large glass tubes, filled with formaldehyde and those dark, wet and eerie caves. What can I do? At first I didn't want to believe my axe But that familiar high-heeled shoe In the corridor It was like a reflex One name came to my mind Jessica I don't want to believe they share the same fate as me No I can't give up hope I have to hope they are alive Minimum 177 I haven't had anything To eat or drink For the past few days I feel like I'm going crazy What is this Why is this happening to me Why did I have to glide like this I was too obsessed with designing this ghastly mansion And I should have known better It was dark and damp Underground And another dead end But even in the darkness Something caught my eye Careful I lit the last match I had to see what it was A grave But deeply engraved into the stone was my name George Trevor At that instant Then it all became clear to me Those bastards knew from the beginning That I died here And I fell right into their trap But it's too late now I'm losing it Everything is becoming so far away Jessica Lisa Forgive me Because of my ego I got the both of you involved In this whole damn conspiracy Forgive me May God justify my death In exchange for your safety The name is Carginds the gravestone George Trevor This is the tomb of George Trevor There is no Si no me envenenó, coño, ñemas, caretas, que ñemas, que semillas Ah, that's not too bad Qué mamás, qué... Bueno, ya no tiene cara. Si encontré una hierba ah, ya está ya está ya está y look like the power supply to the elevator switch over perfect si encuentras una, una, una solita una verde, pero yo no sé si es solita eh acción de bala hay un zombi aquí, verdad si, si vamos a ver, termina de llegar señor y 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 nos vamos a poner todo esto away literal nada de eso no necesito este exacto momento en que estoy and i also don't need that right now and go take care of something I don't know what I'm going to get here Let's go take care of something, these 8 balas are enough Ah, pero... Ah no Listo Déjame ir a buscar la matica que dejé y vuelvo aquí Ok, listo, busqué Ahí ya tengo Después de ahí todo es igual Pero primero, toma lo segundo Abre la puerta, puse el helmet key No es que vamos a pasar por ahí, pero... Hay que abrirlo Ah, mariconazo Ah, yendo No, no No Abre la puerta Puse Sin , no 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 había necesidad, porque yo sabía que esta puerta se abría de esta manera en el Helmer Key Dame las matitas Esta puta ha regresado Yo encuentro esta pelea más fácil que la serie Es la primera Y si tu te recuerdas La primera no fue muy difícil Bueno, ya me voy a morder No me voy a morder Vamos a dar un par de... De peta caso con la... Con la... La puta de huevo Yo cada vez... Yo creo que son más difícil de lo que son, 100% Quiero un par de huevo... ¿Dónde me dejó la vida? Caution... No, ya no le voy a morder la vida Gracias serpiente Les digo gracias por que... Tumbo este libro Que era el segundo libro que también necesitamos Técnicamente yo no necesitaba hacer esto Ahora yo pude dejar esta pelea... A muchísimo después en el juego Pero ya que yo estoy en proceso de... De... De utilizar el Helmet Key en todo lo que se pueda Vamos a utilizar el Helmet Key en todo lo que se pueda Vamos a utilizar el Helmet Key en todo lo que se pueda Dejame ir a hacer eso Primero les voy a grabar Ok, ahora sí volvemos Oh my god Ahora que me acabo de dar cuenta La completa dice Stars on the side Vamos a guardar cosas entonces ¿Qué fue? Yo no le fui, tu te necesito No voy a ir con eso No voy a ir con eso ¿Y tu? Oh shit Oigan, me falta una del Main Halt Si me acuerde Pero me falta... También... Hacer esta parte So I might as well just do that now Mail to the Chief of Security Oh shit Fuck Damn, da un segundo Ok, dame lo vamos a decir Atentamente Chief of Security Ex-day Ex-day Drown and of us Execute the following procedures within 1 week Lure Starks to the State Obtain B.O.W.S. raw data Collect 2 embryos of each mutated specimen Excluding the Tyrant Dispose of the Tyrant Ensure complete disposal of Arc Lee Laboratory including all personnel and test animals, disguised their deaths as an accident. If for some reason you are unable to execute the procedure by deadline report, in case of emergency report to extension number 5691. Good luck, Umbrella Headquarters. Bueno, bueno.